Mi nombre es Cristian Ángel Durán, tengo 14 años, vivo en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Estuve en la institución educativa Carlos Julio Torrado Peñaranda y actualmente estoy cursando el grado 10. En el día de hoy voy a realizar mi historia inspiradora. Esta es la persona a quien voy a inspirar. Su nombre es Evelio Bayona Ropero y se desempeña como agricultor especialmente en los cultivos de frijol y maíz. Mi nombre es Evelio Bayona, nacido en Ábrego, Norte de Santander y mi desempeño como agricultor. En este momento le vamos a enseñar a Evelio cómo entrar al WhatsApp para poder contactarse con los agrónomos y personal que tenga mayor experiencia en la agricultura. En este momento podemos observar que nuestro amigo Evelio Bayona está consultando con el agrónomo. Alberto, que la mata se encuentra arruinada como le mandé las imágenes, entonces necesito saber qué sucede con la mata. Entonces a ver si Vía Guasay me comunica ahí qué es lo que tiene la mata. Bueno don Evelio, por lo que veo en las imágenes que me envió la plata, está arruinada. La enfermedad que tiene es TRIS, sí, TRIS, entonces para tratarla debe en las horas de la mañana debe fumigar con Hades y Fuminata. 25 centímetros por cada 20 litros de agua en las horas de la mañana. Agradecido aquí con Cristian Rangel y al programa REVOLUCIÓN porque así puedo tener más acceso por medio de la tecnología a comunicarme con los agrónomos para los insumos y lo que se necesite para el cultivo y para el comercio también tener un mayor acceso por la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!